Vamos a bailar Un poquito para bailar Cuanto pienso en ti La vida es encanto Si no me quebranto Mi flor guaraní No puedo tener A nadie en la vida Si te tengo en mi alma Y bella mujer Eres bella flor Cuando estoy contigo Por eso te sigo Donde estés mi amor Qué lindo es vivir Con dicha y encanto A veces sufrirlo Y después moriré La flor de azar Su perfume dio Y luego ciño Tu siena al altar Mi amor irife Che cuñata Y te doy todo a ti Y tuyo seré Fernando Correa En el pandorio La vida en su eterno rogar Me hizo comprender Que mucho te quiero A fuerza de amor A fuerza de tanto angular A fuerza de mente Y te amo Y te amo fervientemente Y te amo fervientemente Mi terencito corazón En tus brazos yo encontraba La ternura que acariciaba La tranquilidad soñaba Y ya me encontré los hijos Este canto sentido Que naciera por ti Te ha de recordar del amor sin par Que ayer te ofrecí Ves, a través del tiempo Yo nunca te olvidé Y no has de negar que te supe amar Y cuando eres No olvidarás amorcito ideal Las horas que contigo pasé Las de saber que en mi pasión Perdurará en el corazón El nido aquel de felicidad Yo canto de solo y tristeza Retorna dulce y tierno bien No me maté si tú dejé ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Dora? El estribillo tenemos que cantar todo Quiero que con mis tropas Me sepas comprender Que aunque lejos fui latente Viví de nuestro querer Y hoy que con mi retorno Traigo anhelos y fe Al saber, mi amor Que aquel nuestro ayer Pero ustedes lo olvidarán La mujercita y que aún Las horas que contigo pasé De saber que en mi pasión Perdurará en mi pasión Del nido aquel de felicidad Llorando y tristeza De todo el mundo El vierno viento Me mates con tu deseo Gracias Muchas gracias Dueñas de un estilo Gracias